Déjame tratar de aprovechar al máximo estos minutos que te quedan. Tu opinión acerca de la segunda prisión preventiva dictada contra Emilio Lozoya, ahora por el caso Agronitrogenados. Pues mira, se sigue haciendo justicia. Creo que es un caso donde, a ver, la percepción de impunidad o la impunidad es algo que lastima mucho a la sociedad. Y si se hace justicia en alguien que está señalado o que es un presunto señalado por la Comisión de Delitos, creo que se manda un mensaje de justicia a la sociedad, Vicente. Fue tu compañero Pablo Gómez.